ok compita como puedes ver aquí tenemos ya tu mamalón adentro ahí está la sierra bueno aquí como sólo me autorizó usted nada más hacerle servicio lo que es el diferencial bueno aquí lo estoy revisando vea usted a ver si hay metal molido vamos a ver aquí lo tenemos abierto luis luis a mejor de girarme la llanta y por favor entonces esto es recomendable hacerle el servicio el mantenimiento de 20 a 30 mil millas de usted si de le de l y te refrende mano de todo el neutro entonces aquí lo que estoy haciendo acá acá estoy revisando lo que son los planetarios de usted de l de l de l de l pues como podemos ver acá los planetarios están en buenas condiciones ahora pongan la otra vamos a revisar a ver si nos gira lo que es el piñón entonces de l en un momento por favor hoy de l no nos va a girar el piñón ahí giro para atrás no ahí no nos va a girar bueno ya llevo